Este contenedor, denominado ecopunto o punto limpio, que consiste en la instalación de más puntos de reciclaje en la ciudad de Encarnación, gestionado y operado por recicladores de base. Durante un año, que será patrocinado por la PNUD Paraguay, quienes en el nombre de la señora Silvia Morimoto le damos las infinitas gracias porque siempre colabora con nuestro departamento. Gracias a las gestiones del señor gobernador y la autora Carolina Lapierre de Esmalco, en alianza con la OPD, Oficina de la Primera Dama de la Nación, Silvana de Abdo, C. de Itapúa, estamos propiciando de esta manera este importante acto que representa un paso más hacia la sostenibilidad de nuestro municipio de Encarnación. En un tema que es tan desmarcado en los últimos tiempos como es el manejo, la clasificación y la disposición de los residuos sólidos urbanos y su reaprovechamiento como materia prima. El objetivo del proyecto es conectar a personas para cerrar el círculo de reciclaje, promoviendo la gestión integral y sustentable de los residuos, dignificando el trabajo de los recicladores de base a través del reciclaje inclusivo, asegurando la clasificación de los residuos en un 100%. Este programa forma parte del pacto global, ya que con la colaboración y la cooperación es fundamental para cumplir la iniciativa voluntaria promovida por las Naciones Unidas, en la cual empresas o instituciones se comprometen a alinear estrategias y operaciones con 10 principios universalmente aceptados, en lo que es derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente. También quiero resaltar que el programa se encargará de realizar la planificación completa desde la capacitación, instalación del contenedor, retiro de los residuos semanalmente, emisión de un informe de impacto ambiental municipal y, no menos importante, generará una fuente de trabajo pago por un año, logrando así un mayor impacto social, ambiental y económico del proyecto. Este ecopunto es entregado hoy a la Municipalidad de Encarnación, en incomodato por un año, con todos los servicios, y de esta manera a todos los ciudadanos encarnacenos que quieran ser parte de esta iniciativa. Esperamos que sea bien recibido y que cumpla con su objetivo principal, que es generar una concienciación ciudadana en cuanto a la disminución, clasificación y reciclaje de los residuos sólidos, recordando que lo que para algunos es basura, para otros es materia prima y es el sustento de sus familias. Sin mencionar las innumerables problemáticas que acarrea la mala gestión de los residuos sólidos en el mundo. Entonces, hoy venimos a pedirles que hagamos de esto un hábito, que sea parte de nuestro día a día. No cuesta nada, y nuestra casa común y nuestras futuras generaciones lo merecen. Muchas gracias. Gracias.